Muy buenas chicos, sigo contando cosas. Me temo lo peor amigos. A menos de 24 horas de la operación, por más médicos que hablo, por más gente que me comenta que ha tenido esto, todo me dicen casi todo lo mismo, de que no me van a operar con este hinchazón. Y es que mirad cómo tengo esto, tío. O sea, mirad mi brazo normal, ¿vale? Mirad mi brazo normal y mirad este monstruo, tío. Mirad este monstruo. O sea, es horrible amigos. Miradlo. O sea, no sé si se aparece en cámara el super hinchazón que hay, ¿vale? Y mirad el bracillo este. A proporción. Mirad. A proporción. Voy a poner una camiseta para que veáis. Un poco lo que ayer tuve que estar todo el rato abriendo las mangas de todas las camisetas, ¿vale? Porque era horrible, tío. Vale, mirad la manga cedida. Super cedida. Mirad, tíos. Aquí se aprecia mejor. Mirad esto. Y mirad esto. ¿Vale? Es... Literal. El doble. ¿Sabéis? Es el doble. El doble. Mirad el brazo. La hinchazón. ¿Hasta dónde llega el hematoma ya? ¿Eh? ¿Eh? Para que ahora me digan mañana que no me van a operar como usted está así inflado. De verdad que me siento como una puta mierda le estoy dando mil vueltas a la cabeza. Qué puta mala suerte tengo. Todo me pasa a mí cada vez que estoy mejor. Cada vez que estoy bien. Todo me pasa a mí, tío. De verdad, llega un punto que cuando estoy bien, me da miedo estar bien. Y lo venía diciendo, tíos. Horrible. Y además, ayer fue un día súper molesto. Porque no puedo tener el brazo así. Mucho diciéndome. Pero ponte el cabestrillo, ponte el cabestrillo, ponte. Es horrible, amigos. Me duele estar así. Estando con el brazo así un poco más bajo. Y apoyado en la silla. Estoy mucho más a gusto. ¿Eh? Y hoy, por primera vez, he encontrado un punto para poder dormir. Porque según qué posiciones, me duele muchísimo. Y yo aguanto bien los dolores. Os lo digo en serio, tíos. Yo no soy una amenaza que con nada. Yo aguanto bien los dolores. Ahora mismo está el brazo todo el rato. Boom, 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 boom. ¿Vale? Y hoy, por ejemplo, hoy no tiene temperatura. ¿Vale? Hoy no tiene temperatura. Pero yo ayer, porque ayer estupo por la noche, tarde-noche, poniéndome hielo cada rato. ¿Vale? Y sí que es verdad que lo que es el hematoma de aquí arriba se ha puesto más, se está como yendo, ¿no? Pero claro, de arriba se ha venido para abajo. Mirad a dónde llega ya. Y al antebrazo. Mira la muñeca. Eso yo ayer no lo tenía. O sea, a mí ayer, esta, no me llegaba el hematoma hasta la muñeca. Miradlo. Que está el vídeo en el otro canal de Antonio Mas Mas. Como mañana no me operen, me pegan cuatro infartos y diez ictus, tío. De verdad, ¿eh? Y no me vengáis con el cuento de, tío, tranquilo, no tengas prisa. Amigo, si lo que más te gusta hacer es la vida. Que no le hace daño a nadie. ¿Te lo quitan? ¿Cómo te sentirías? Mal, ¿verdad? Pues, súmale que aparte de que es una cosa que te guste hacer, prácticamente es tu vida. Tu vida. Yo soluciono mis problemas entrenando. Mi terapia psicológica entrenando. Mi felicidad me la da el entrenamiento. Mis sueños están relacionados con mis entrenamientos. Mis objetivos están relacionados con mi entrenamiento. Mi vida a día de hoy está enfocada, en gran parte, al entrenamiento. Y yo entiendo lo que me quiere decir el típico consuelo, tranquilo, vivo en otra etapa, ya lo sé. Pero estar meses ahora así, yo voy a ser una persona súper inaguantable, porque yo me conozco. Y yo necesito esto, yo necesito ir al gimnasio, moverme, hacer mis cosas. Y verme, no manco, porque no es manco, ¿vale? Diga, por favor. Pero verme que tengo un brazo prácticamente inútil, porque no puedo agarrar nada y me duele. Y si me deforme, me genera una serie de impotencia. Que no os hacéis una puta idea. Ni una puta idea. Y que yo sé, y que mañana me digan que no me van a operar, con las razones médicas que sean, por supuesto. ¿Vale? Pues me va a dar mucha rabia. Y otra cosa. Todo aquel subnormal, ¿vale? Que se está aquí añadiendo a la fiesta. Que digan que yo me opero por capricho. No, amigos, no. Esa opción en la seguridad social no existe. ¿Vale? Yo he llegado el miércoles a las diez y media de la noche al hospital Costa del Sol de Marbella, que me han tratado magníficamente, ¿vale? Como en mi vida. Un hospital increíble, el de Marbella. Y al día siguiente, a las nueve de la mañana, cuando se han reunido los traumatólogos y especialistas, me han llamado diciéndome que hay que operar. ¿Vale? Lo digo para todos estos subnormales, que no tenéis otro nombre. Porque sois subnormales. No me vengáis a hablar por privado. ¿Eh? Os lo digo ya. Porque sois subnormales. Que yo me he querido operar porque es un capricho. No porque lo deciden los médicos. No. Es porque es un capricho mío. Si fuera un capricho mío, hubiera ido por la privada. Y no por la pública. Subnormales. De verdad. Qué puta rabia. Se están añadiendo aquí todos a la fiesta. ¿Eh? Todos sois médicos. Y lo máximo que habéis llegado a estudiar algo es la carrera de educación física con todo el respeto del mundo, ¿eh? Que no es por tirar a la gente que ha estudiado atafado o ciencia del deporte. No, no, no es mi intención. Es porque es muy diferente. ¿Vale? Ser médico a ser especialista en educación física, el deporte en general. Nada que ver. ¿Ok? Porque vaya tela, ¿eh? Vaya tela las cosas que me llegan. Y mira que no he visto ni una reacción a mí, ni un vídeo mío, nada de lo que me ha pasado. Nada. Pero vaya tela. Vaya tela. Que no os pase lo que me ha pasado a mí, ¿eh? Que no os pase. Qué puto asco. Y qué vergüenza dais a algunos, tíos. Pero bueno, lo siento que saque mi parte peor de mí en este momento porque ahora me sinto impotente y rabioso. Pero es que hay algunos que se están aprovechando para decir cada mierda. Que es mentira. Porque mira, yo entiendo la crítica, entiendo usar el clipe, entiendo usar mi nombre. Es parte del negocio. Parte del negocio, lo entiendo. Yo entiendo cómo funciona YouTube y las redes sociales. Pero mentir. No. Nunca he mentido en redes sociales. Nunca. Nunca. Y si lo he hecho, he pedido perdón. Insta. Porque no ha sido una mentira. Ha sido una mala información. ¿Vale? No era yo que yo sabía que era mentira y contaba la mentira. No, eso no. Como es en este caso. Que saben que es mentira. Y encima lo cuentan. Sin más. Gracias de corazón, sobre todo. Mira, la gente que estoy viendo ya, mensaje de apoyo brutal por redes. Pero en persona ayer estuvo un momento por Marbella. Yo soy de Fuenjirola, no soy de Marbella. Y la gente se me ha acercado. Oye, ¿qué tal llevas el brazo, tío? Espero que te recuperes pronto. De verdad, gracias. Gracias. Hay veces que dudas si el espíritu humano es... La humanidad está perdida. Y luego con cosas de estas dices, tío no, la gente es maravillosa. Gracias. Porque no tendrían por qué hacerlo. Pues me ven a mí, ven a un gordo de mierda y dices, ¿para qué voy a hacerle nada? De decir nada. Pues no, se acercaban, me lo decían. Y de verdad, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Soy gigantes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Mañana ya me operan. ¿Vale? Espero poder sacar algo para enseñaroslo. Aunque no sé yo cuánto podré sacar. Oye. Muchas gracias. Un beso gigante. Un abrazo. Y como siempre. Más, más. Un beso gigante. Un beso gigante. Un beso gigante.